Cordial salud para ustedes en el estudio y para nuestros televidentes. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo un llamado importante a los secretarios de salud del país para brindar un mejor servicio de salud a los ciudadanos, ya que aseguró que el 42% de estos hospitales públicos están afrontando problemas financieros y administrativos. El reto es muy grande y por eso yo sí les pido a ustedes, a ustedes secretarios de salud, que nos ayuden mucho porque serán evaluados con gran contundencia. Vuelvo y les repito, la salud no discrimina edad, color, partido político ni estrato social. Y ahí es en donde no nos van a perdonar nadie las gestiones que ustedes hagan en sus departamentos y municipios. Por eso nosotros aceptamos un control excepcional en donde vamos a ser muy rigurosos. La Contraloría General de la República ha producido fallos de responsabilidad fiscal en el sector de la salud por cerca de 2.1 billones de pesos. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, con la cámara de Ricardo Quiñones, Edgar Ramos La Verde. La Contraloría General de la República ha producido fallos de responsabilidad fiscal. La Contraloría General de la República ha producido fallos de responsabilidad fiscal.